Luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca iniciaron un paro magisterial en las instalaciones del Zócalo durante el último periodo vacacional de verano, en la entrevista al presidente de Hoteles y Moteles del Estado, Juan Carlos Rivera Castellanos, comentó que no se superaron las expectativas económicas planteadas y hasta el día de hoy dijo que las y los empresarios oaxaqueños están padeciendo rezagos financieros. Había una estimación de alrededor de 290 millones de pesos y nosotros calculamos 282 millones de pesos, la asociación de hoteles, como ya te comenté hace rato no hemos logrado definir cuál es la cantidad exacta en términos monetarios, pero si bien es cierto que no logramos ese 81% que le corresponde a los 282 millones, el 79.90 evidentemente es por debajo de los 282 millones de pesos. Se explicó que actualmente hay varios hoteles en la quiebra, más aún los que se encuentran ubicados alrededor del Zócalo Capitalino. Ahora que hicimos el cierre simbólico en forma de protesta ante las acciones de la coordinadora, pues realmente es que no tenían ni un solo turista en sus hoteles, había ocupación cero, entonces fue muy simple cerrarlos, muy sencillo y los hoteles que están un poquito más alejados del Zócalo, del centro histórico, que si teníamos algo de ocupación y que a lo mejor teníamos algunas reservaciones, lo único que pasó fue que trabajamos a puerta cerrada. Referente al mensaje abierto dirigido al gobierno federal, el presidente de Hoteles y Moteles comentó que las cartas se han difundido tanto en medios locales como nacionales, sin embargo aseveró que no han conseguido respuestas favorables por parte de las autoridades correspondientes. Estamos buscando en este momento una reunión exprofesa para este tema de la condena unánime que lanzamos con el presidente Peña Nieto, la está buscando específicamente la Asociación de Hoteles y Moteles. También hemos pedido una reunión con el señor gobernador, las cámaras empresariales desde hace más de dos semanas y no hemos tenido respuesta. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.